esta vez en este instagram live vamos a hablar un poco de aerografía y vamos a estar hablando con matías fernández él es aerografista hace ya más de seis años y se ha especializado en el hiperrealismo puntualmente sus trabajos se destacan por los retratos y por figuras de animales o de elementos que lucen similares a una fotografía el hoy nos va a estar explicando un poco más de su trabajo nos va a estar enseñando cuáles son las mejores técnicas o las mejores formas para llegar a hacer un mejor trabajo con aerografía hola qué tal buen día todo bien muy bien muy bien cómo va la cuarentena y tranqui a mí como como artista por lo menos me ayuda por lo menos a terminar mis proyectos así que bien me imagino que lo utilizas al máximo que estás haciendo exacto y este año bueno como ustedes compartieron mi último trabajo este año estoy lanzándome a pintar estoy tratando de pasar mi arte a lo que son cascos que ya se trabaja con pintura base solvente así que estoy con estos proyectos nuevos bueno matías primero que todo contemos de a la gente sobre la aerografía que es la aerografía para que ellos se familiaricen con esta técnica con este año perfecto en la aerografía se usa un aerógrafo que se los voy a mostrar este sería un aerógrafo de gravedad se llama porque lleva el depósito de pintura arriba hay otros que viene el depósito abajo y trabaja mediante una manguera conectada a un compresor de aire o sea el sistema sería similar a un aerosol por así decirlo pero mucho más controlado si se puede lograr hasta pelos de cabello cosas muy chiquitas muchos detalles se puede conseguir a mí lo que más me gusta es el realismo por lo que lleva mucho detalle así que tengo aerógrafos que son exclusivamente para este tipo de trabajo claro matías mucha gente puede llegar a pensar que es similar al aerosol a trabajar con un aerosol contanos un poco la diferencia del aerógrafo no en realidad mencioné eso porque el aerosol funciona con aire y pintura entonces básicamente esto sería lo mismo pero bueno tienen muchísimo más control que un aerosol ya que este aerógrafo ahora se los voy a mostrar se llama de doble acción eso significa que tiene un gatillo que al presionarlo sale solamente aire y cuando lo tiramos hacia atrás comienza a salir la pintura entonces podemos tener un control mayor del equipo de la herramienta en sí bueno matías que vamos a hacer hoy contemos un poco la gente bien y bueno mi trabajo en sí el realismo lleva mucho mucho detalle por lo que lleva mucho tiempo estoy demorando entre 20 30 son 30 horas de trabajo en un proyecto entonces hoy lo que preparé algo muy chico es un ojo en escala de grises algo sin sencillo para que lo pueda resolver ahora en este ratito y puedan ver todo el proceso entero bueno que vas a utilizar ahora como la base para empezar este trabajo cual sería bien elegido y que hace mucho no hago es una remera blanca de algodón sí que es una tela que también puede servir para para aquellos que quieran personalizar en alguna prenda y pinturas acrílicas y que se consiguen cualquier tienda matías pues si quieres empezamos veo que vos hiciste un bocet o un dibujo previo si lo que te iba a contar en muchos muchos creen que para hacer la biografía hay que saber dibujar igual la realidad que no yo no sé dibujar dibujo lo básico pero se pueden usar plantillas que es lo que yo hago por ejemplo acá tengo una plantilla desde esto lo que dice es calcarlo desde la pantalla de la computadora y a través de un de un carbónico un papel de grafito lo lo pase a la remera así muy bien bueno acá lo que preparé son 33 colores y tengo un gris intermedio blanco y negro voy a comenzar con el gris el orden es a gusto de cada uno yo por una cuestión de tiempo voy a empezar con él con el color intermedio que eso me va a permitir trabajar los colores más claros y un poco los los oscuros y ya después agregar el negro y el blanco para todo lo que es brillo así perfecto este sería el modelo ok la idea es llegar a algo similar algo similar a esto sí ya que a ver tiene mucho detalle para trabajar pero bueno la idea es por lo menos que vean el proceso completo así ok perfecto en este momento matías está preparando sus herramientas para empezar a marcar sus trazos sus líneas y empezar a darle forma a este ojo hiper realista que ya van a poder mucho más de todo lo que él hace a través de su cuenta de instagram lo pueden seguir en sus redes sociales es matías efe punto aerografía si actualmente con todo este nuevo proyecto de lo que es el arte custom pintar sobre customizar un casco una moto un auto por ahora va a ser solo casco que son que es algo más más chico para trabajar tengo una cuenta paralela que es fernández custom art que bueno el que esté interesado también lo puede chequear ahí estoy subiendo nuevos trabajos bueno ahí ya vemos que empezaste a delinear no si a mí me gusta cuando cuando son trabajos así monocromáticos que se puede ir del claro al oscuro me gusta bocetarlo y se me equivoco se puede aplicar nuevamente un color claro y después volverlo a oscurecer no tiro mucho detalle ahora no es algo que me interesa y trato de ver que las proporciones estén bien y si tengo que hacer alguna corrección ya lo puedo hacer ahora muy bien muy bien la ventaja es que no se pierde por lo que te entiendo no se pierde lo que vas haciendo porque un color sobrepuesto sobre el otro puede ayudarte a corregir los errores exacto esto se trabaja por capa entonces el trabajo monocromático tiene esa ventaja de que si te equivocaste o te pasaste con el color oscuro puedes volver a aclarar y volver a trabajar los tonos oscuros nuevamente y bueno arreglarlo corregirlo que tenés en cuenta vos para hacer estas piezas hiperrealistas que es lo que te llama la teoría yo cuando comencé con la geografía a ver no era que buscaba hacer el realismo en realidad con el tiempo me empezó a llamar la atención lo que se podía lograr que son trabajos casi similares a una foto entonces creo que siempre me pareció como un desafío hacer un trabajo así por eso siempre me me fui para ese lado del realismo pero bueno siempre buscando proyectos nuevos siempre buscando desafíos nuevos ahora con esto del custom estoy trabajando con pintura automotriz y pintura que hace solvente es otro otro otra cosa digamos pero se puede lograr y el manejo del material es diferente me imagino claro sí 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 porque ahí se trabaja sobre sobre fibra o sobre chapa hay que hacer una preparación de todo lo que es el la superficie ya es un poquito más un trabajo de un pintor un chapista pintor por así decirlo pero bueno después una vez una vez que tienes todo eso ya puedo hacer todo el trabajo del arte que me gusta a mí ok bueno matías vemos que están como las líneas un poco más gruesas que estás haciendo generando un poco de sombra sí acá son sombras de los de las pestañas y ahora no me preocupo tanto en definirlo sino lo que yo quiero es armar el boceto entero y ver si coincide con la referencia te va guiando mucho por la imagen o sea no sólo la tomas como idea inicial sino que te va guiando mucho como para para ir perfeccionando lo que va quedando exacto sí 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 a veces depende del trabajo me gusta también colocar la imagen por delante y ir mirando eso me ayuda muchísimo más a detallar cada detalle brillo todo digamos no se pierde no se pierde nada yo ahora lo que estoy haciendo es un trabajo que se llama freehunt que es a mano alzada así no estoy usando nada ninguna herramienta externa muchos hay otra técnica que también me gusta usar que ya es con plantillas plantillas que se pueden comprar o se pueden hacer con la misma con la misma referencia si por ejemplo yo acá lo que hice lo que sería la lágrima recorte para que esto me ayude yo lo puedo apoyar y marcar si entonces de esta manera consigo tener digamos más definido digamos el la gota lo mismo con el iris también esta es otra manera que se usa mucho para trabajar que da mucha más definición también no ayuda entonces a mí me gusta mezclar me gusta mezclar las dos también gusta usar un poco el pincel para definir algunas cosas trato de no quedarme solo con el aerógrafo si me gusta mezclar eso te iba a preguntar si hay alguna intervención de otros elementos con pinceles que lo acabas de mencionar si eso es a gusto yo considero que es a gusto de cada uno se puede usar pincel cuando se pinta sobre hojas se puede usar el lápiz se puede usar lo que le gusta cada uno hay muchos que usan óleos también se puede mezclar las técnicas por lo menos a mí me gusta mucho bueno vamos a darle paso a las preguntas voy a seguir ahí te voy a ir preguntando Marulina Martínez pregunta hace cuánto que pintas yo estoy pintando ya hace voy a cumplir unos ocho años ya con la aerografía si bien no es algo a lo que me dedico si es un pasatiempo para mí yo tengo mi trabajo pero ya hace ocho años voy a cumplir ¿y con la aerografía ya cuantos cumplís o empezaste de lleno con la aerografía? no empecé de lleno con la aerografía de chico me gustaba dibujar pero usaba lápiz intenté con pinceles pero no me había gustado mucho y cuando encontré la aerografía definitivamente me quedé con esto muy bien aquí hay otra pregunta de Núñez Caminos dice entre la tela y la madera ¿tiene nylon? dice pregunta si el acrílico no endurece la tela la verdad que sí se suele usar más pintura para tela lo que tiene la pintura para tela que no es tan cubritiva entonces definir cuesta mucho más así llegar a los tonos oscuros pero sí tiende a quedar rígido digamos pero la pintura para tela que se consigue también va bien se puede utilizar yo lo estoy usando hoy para poder resolverlo un poquito más rápido muy bien muy bien pregunta Soka Art hola cuando la punta del aerógrafo cuando cuando toca la punta del aerógrafo por qué lo hace? ah sí lo que pasa que el aerógrafo al estar utilizando aire la pintura lleva un momento que tiende a secarse en la punta entonces lo tapa ok sí entonces yo lo que hago es cada tanto limpiarlo son cosas que vas aprendiendo en el camino me imagino ¿no? sí claro claro la historia del trabajo que vos ya venís haciendo y pregunta Rodol Macha si estás trabajando con un compresor si lo explícate al principio ¿no? sí 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 es un compresor no van a escuchar que haga ruido porque es un compresor que fabrica un amigo que está es con motor de heladera ¿sí? no hace ruido no es a pistón ahora estoy detallando algunas texturas ¿sí? en el párpado y tratando de llegar a la tonalidad más oscura de este gris que tengo ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco más de negro a mí me gusta no llegar al negro solo siempre lo trato de mezclar con otro color porque le da una una sensación más suave digamos el negro solo hay que tener cuidado porque puede llegar a manchar ok sí es un poco más real la ventaja de utilizar estos colores como esta gama muy cromática es que puedes definir más fácil los brillos y las sombras o no sí sí también a mí me gusta trabajar mucho con el blanco igual una vez que hoy eso no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo pero voy a mostrar un poco al final pero me gusta aplicarle el blanco a todo todo lo que sea brillos o texturas volver al tono intermedio y recién ahí pasar a los tonos más oscuros eso también permite más detalles y más realismo yo tengo una pregunta viendo en el trabajo lo que estás haciendo ahora es va secando casi de inmediato o tiene algún proceso de secado este tipo de trabajo en realidad como es pintura acrílica suele secar rápido si además como es una tela la tela lo que tiene como ventaja que absorbe entonces se puede trabajar muy tranquilo la tela es ideal para arrancar con la aerografía ya cuando es una superficie como un papel o una superficie más rígida hay que tener un poco más de cuidado porque si tiramos mucha pintura pues se puede explotar o puede chorrear bueno por acá la gente va haciendo más preguntas pregunta nievecitas 30 en caso de las remeras o ropa ¿se puede lavar? si, 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 si por supuesto la pintura está preparada para lavarse se sugiere por lo general una vez terminado el trabajo plancharlo para que se adhiera hay productos que se pueden aplicar antes para que se adhiera mejor la pintura también pero se puede lavar sin problema ok el aerógrafo es de una gama intermedia pregunta Rodolfo Macha este aerógrafo que estoy usando no es un aerógrafo digamos de alta gama que me permite realizar muchos detalles o sea tiene una aguja de 0.20, 0.21 una aguja muy fina que permite realizar detalles y es mucho más cómodo de todas maneras eso no quiere decir que con un aerógrafo común no se pueda conseguir los detalles eso está en el trabajo de día a día con el aerógrafo en la mano bien yo lo que hice ahora es agregar un poco de negro así para empezar a oscurecer si nos llega a ser negro negro es bien es más bien un gris muy oscuro y para que para que se amalgame mejor con el gris intermedio que ya utilicé bueno Matías en este punto que estás haciendo contemos un poco más a la gente bien ahora lo que estoy haciendo es oscurecer todas las zonas con un poco más de negro y para darle intensidad y a mí me gusta también hacerlo en el segundo paso digamos para ver si el gris que utilicé me queda muy claro porque eso es lo que pasa cuando empezamos a aplicar colores son muy oscuros puede pasar que el color intermedio que utilicé es muy claro entonces tengo que empezar a oscurecer todo de nuevo esto lo vas haciendo también con trazos de pintura blanca o como lo vas solucionando no una vez que utilizo el color oscuro si me quedó muy claro el color intermedio lo puedo oscurecer un poquito más con negro dependiendo del color que esté usando si es un tono a piel como un marrón eso va a depender del trabajo y lo voy oscureciendo nuevamente si las zonas que necesito muy bien acá ya vemos muy bien de tus toques Matías en este punto del proceso que es recomendable como para irle dando un cierre a la pintura en realidad una vez que ya estamos en este punto yo me estoy adelantando un poco siempre algo que yo no estoy haciendo en este momento es alejarse y ver bien desde lejos si las proporciones están bien una vez que tenemos eso ya y podemos empezar a detallar si tiene textura si tiene luces creo que eso sería lo que yo haría digamos ok sabemos que también parte de tu trabajo ha sido pintar animal y algo muy llamativo que vemos acá pues no sé si utilizas la misma técnica es la definición de los pelos si me gusta mucho el retrato de mascotas dependiendo de la superficie es la técnica que uso por ejemplo el último trabajo que ustedes publicaron que es el del casco donde pinté un leopardo lo que hice es hacer pelo por pelo si con el aerógrafo es un trabajo que ya lleva mucho tiempo pero el resultado para mí es increíble queda muy bien ¿cuánto puedes llegar a tardar en ese? ¿cuánto tardaste en ese puntualmente? y yo calculo que habré tardado unas 10 horas más o menos no sé si más ok alguien ansioso no es como muy apto no 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 es apto para ansiosos digamos si conozco mucha gente que no tiene paciencia y bueno no llega a ese punto pero hay que tener paciencia creo que que es la clave de todo esto ¿se va viendo bien Juan? si se va viendo muy bien ya se ve muy bien de tu sitio cada calle ¿no? desde las pestañas, la pupila, el brillo del ojo si igual yo todavía está, yo lo veo apagado pero bueno lo que le va a dar vida van a ser los brillos blancos es lo que le va a dar más vida a la obra digamos cuando haces un intercambio de color mi pregunta es la siguiente ¿hay necesidad de limpiar o utilizar otra máquina o con la misma que estás trabajando lo puedes ir agregando? y eso está en la economía de cada uno digamos en realidad está bueno tener otros aerógrafos ya listos para trabajar pero si no se puede limpiar esto sin problema si usaron un color oscuro si hay que limpiarlo bien para que no le quede nada y pueda manchar el color que vas a agregar pero con un solo aerógrafo se puede hacer sin problema ah ok bueno Matías si quieres vamos explicando como los detalles finales para para el cierre de esta obra que ya estamos llegando al tiempo bien perfecto bueno ahora lo que voy a hacer es en otro aerógrafo colocar un poco de blanco para agregar los los brillos y ya poder terminar el trabajo con un poco más de vida a lo que yo me estoy refiriendo Matías una recomendación perfecto para la gente que es interesada para la gente que disfruta con la aerografía que quiere empezar que les aconsejaría paciencia es un trabajo que requiere mucha mucha paciencia mucha tranquilidad pero bueno calculo que es lo mismo que le basaron muchos artistas también como los que pintan óleo es similar pero si les gusta yo se los recomiendo muchísimo yo particularmente cuando lo encontré me di cuenta que era lo que quería hacer para toda vida básicamente claro así que que lo intenten donde más se puede encontrar la gente hace un rato hablamos de tus redes de instagram si querés se las volvés a repetir a los que llegaron después y en qué otro en qué otra plataforma lo que más uso es instagram tengo facebook pero no lo uso mucho pero lo que estoy al día es en instagram matiasf.aerografia ok y hace poco creé la cuenta paralela con mi hermano que se llama Fernández Custonart donde estamos haciendo los trabajos sobre cascos muy bien muy bien pues ustedes ya saben ya han visto lo que se puede hacer con la aerografía si quieren aprender más pueden seguir a matias y conocer mucho de sus trabajos y pues nada matias que agradecemos por el tiempo buenísimo por esta entrevista y por querernos compartir un poco de todo eso que sabes para que muchos se motiven y empiecen ahora con este tiempo libre que tienen con este tiempo de cuarentena tal cual a crear en su casa buenísimo juan gracias a vos ariel y a canalada como siempre por tenerme en cuenta y estoy muy agradecido por eso chau gracias a la gente chau